Bueno, voy a presentar brevemente a Juan. Gracias, Juan. Para mí también es un privilegio presentar a Juan. Yo debo reconocer que no soy lector de narrativa ni de cuentos, pero también debo reconocer que Juan, a lo largo de sus años… Ya empezamos. Cierto. Juan, a lo largo de sus años, se ha consolidado como una de las editoriales de referencia en esas temáticas, en clásicos y cuentos. Juan es editor de Páginas de Espuma. Desde es una editorial que empezó junto a Encarnación Molina en 1999. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Y quería contar muchas más cosas, pero no te voy a robar tiempo. Creo que es un tipo de editor que puede convertirse en una referencia para una concepción de editor, posiblemente más tradicional, o que entiende que el catálogo debe expresar cuál es su singularidad y cuál es su apuesta. Aunque sale mucho en la prensa, no es nada mediático, con lo cual deja que sus autores construyan el catálogo… Bueno, él elige a sus autores y sus autores proyectan la marca de editorial. Y creo que también hay que destacar, tenía muchos puntos, pero uno de ellos es cómo ha tejido la internacionalización. Tiene casa en Argentina y en México, si no recuerdo mal. Y cómo ha tejido la distribución a nivel nacional, o sea, España e internacional, convirtiéndose en un referente de cómo hacer las cosas. Y hay un elemento que es la defensa, si no me equivoco, de la cadena tradicional del libro, pero entendida como editor, librero y, en algunos casos, área educacional. Y nos va a explicar un poquito determinados puntos y el ejemplo de su editorial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki. Gracias por la presentación. Y, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por acudir a estas horas tempranas de la mañana y, además, para abrir un debate, un diálogo, sustantivos maravillosos, en torno a otro sustantivo, concentración, que ya, como nos avanzaba Fernando, es más discutible. Podemos estar de un lado o de otro, incluso ser neutros, pero, desde luego, no sé si llegaremos a una conclusión clara. Yo, en un momento dado, incluso pensé abrir esta presentación con una definición química de la concentración, pero creo que iba a ser lo mismo que darle muchísimas vueltas al tema de la edición. Por supuesto, quiero agradecer a todo, todo el equipo de la Fundación del Libro de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y a la Comisión de Profesionales la invitación de un editor independiente entre los independientes. Ya habéis oído que no le cuento, yo solo publico cuento, como veis, ya estoy en el margen, ¿no? Pero sí que, al estar en el margen, creo que puede ser un buen ejemplo para todos los editores que hoy se reúnen aquí, para todos esos estudiantes que hay edición de cómo un modelo es viable en todo este ecosistema hábitat editorial que Fernando también, con tanto detalle, nos ha mostrado. Es siempre para mí una alegría venir a Buenos Aires, como podrán imaginar, para un editor literario y de cuento, y recojo un poco las palabras que dije a finales del año pasado en la FIL de Guadalajara, venir a Buenos Aires para un editor de cuentos es una maravilla, es abrirse un universo que estaba en sus libros en la otra orilla del océano, y es encontrarlo en sus calles. Y no solo el lector, que debe ser todo editor, sino en esa configuración de catálogo que hablaba Iñaki. Yo me estoy, por ejemplo, ahora, estoy en el hotel Bisonte, en la calle Libertad, y accedo a la plaza que hay enfrente. Para mí no solo es una plaza de Buenos Aires, esa plaza es en la que mi escritora Clara Oligado aprendió a ir en bicicleta. Dos portales al lado vive la abuela de Andrés Neumann, donde he pasado tardes maravillosas con mi escritor y con su abuela. Creo que ya van perfilando hacia dónde va este editor. Hay ese lado lector, hay ese lado de compromiso con sus autores, pero también vengo a Buenos Aires, a la FIL de Buenos Aires, y Fernando me ha dado un reto importante, después de lo que ha explicado, diciendo básicamente que la clave de este negocio es que no hay negocio, que es que encima de ideas. Son 12 años ya viniendo a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y es importante que los editores y los que estáis aquí, los que estáis ya con vuestro proyecto, los que queráis abordar una internacionalización del proyecto, acudáis a aquellos espacios, a aquellos países en los que queráis desarrollar vuestro trabajo. No solo por encontrar a los otros profesionales, sino también, y desde luego, para conocer la realidad, la capilaridad del país donde queréis desarrollar vuestro trabajo editorial. Hay que recordar que para un editor independiente inscrito en la industria española, España en estos momentos está exportando a Latinoamérica una cantidad casi del 54% de todo lo que exporta, con cifras del año 2013, de lo cual 87 millones son de países sudamericanos y 20 millones de Argentina. Esto provoca que yo lleve 12 años viniendo a Argentina como creación de mi mosaico de trabajo más allá de España. Y sirva esto de preámbulo de por qué un editor independiente con una sede en Madrid que publica cuento viene insistentemente a la Feria del Libro de Buenos Aires. Sea, al menos, la aportación de una idea. Pero hoy nos reunía aquí la concentración. Ese acusado fenómeno de concentración progresivo, por lo menos en España desde los años 80, 90, y desde luego, como muy bien ha dicho nuevamente Fernando, muy recientemente. Páginas de espuma, luego incidiré más en ello, es un editorial que surge a finales de los años 90. Es decir, un periodo también muy intenso en concentración y en adquisición de sellos de los grandes monopolios. Estamos, por lo tanto, los editores independientes, ante un fenómeno de concentración que, como ha dicho Fernando, pertenece a otros sectores industriales, pero esa concentración, básicamente, más horizontal que vertical, es el fenómeno con el que convive una editorial como páginas de espuma. Pero veamos las características que suponen esta concentración en mi hábitat más cercano, en mi hábitat español. No sé si aquí habrá editores, luego lo podremos hablar, que quieran llevar sus fondos, sus catálogos a España. Creo que voy a dar unas claves importantes para que podáis ver hasta qué punto la concentración en estos momentos actúa y define un marco de trabajo. Para empezar, la concentración editorial supone una concentración geográfica en España. Hay dos núcleos decisivos de producción editorial, Madrid y Barcelona. Más allá, en la periferia, y hay una editorial independiente periférica, que su nombre se debe a esa actitud, a esa militancia, fuera la edición, sin duda, es muchísimo más compleja. La producción, esa concentración de producción editorial, comporta una concentración de ventas. Tanto en Cataluña, como todo lo que supone de centralización de compras de las grandes cadenas en España, pasan por Madrid. Y os pongo un ejemplo. Editorial Páginas de Espuma, que posee una distribución, y lo veremos más tarde, con dos grandes distribuidores, el 65% de sus ventas pasan por Cataluña y por Madrid. Y una nota a pie de página. Las ventas que se hacen en Madrid son centralizadas en las grandes cadenas como FENAC, Corte Inglés y Callao. Es decir, aquellos editores que estáis aquí, hay que viajar a Madrid y ahí vais a tener los interlocutores básicos para llegar a una capilaridad de venta a todo el territorio nacional. Y esta concentración española fuerte es una tendencia que estamos viendo que continúa, que progresa. El número menor que puede haber en sectores del libro, como en Francia, Alemania o el Reino Unido, pero es un hecho con el que los editores independientes tenemos que lidiar. ¿Y por qué en España hay esta concentración solo en el caso español? Y voy a dar cifras difíciles y duras que luego serán buenas para abrir un debate. La primera razón por la que nos estamos enfrentando, creo que a esta concentración, a la brutal contracción de consumo del libro en España. Es verdad que nos falta tiempo, es verdad que el Candy Crush hace muchísimo daño, pero se están vendiendo menos libros. El gasto por español en libros de no texto en el año 2006 era casi de 30 euros por español. 2006 casi 30 euros. En el año 2013, muy poquita distancia, estamos hablando de 19 euros. Es decir, ha habido una caída del 36,45% del consumo de libro, insisto, no de texto. Además, nos encontramos con unos canales de distribución al borde del colapso por su saturación. Nos encontramos, además, debido a esto, a un control de canales de mucha capilaridad en manos de los grandes o muy grandes editoriales. Y un menor tejido de librerías. Y me explico. Hace poco, en el país, salió un artículo donde había un cierre masivo de librerías. No todo eran librerías como tal. Y es verdad que hay un fenómeno de nuevas librerías que se están abriendo. Como editor que convive con su mercado librero español, me preocupa muchísimo que las nuevas librerías tienen mucho menos músculo, mucho menos canales de venta de libro de lo que tradicionalmente venía siendo una realidad. Además, hay un dato importante en el mercado español también, que es la venta de libro online. En apenas los últimos tres años se ha pasado de un 5% a un 16% de venta de libros a través de los grandes portales de las librerías. Todo esto lleva a una sobreproducción. Ya veremos ahora en algunas de las tablas que todos los casi 90.000 ISBNs que se piden suponen esa sobresaturación de la cadena y, por lo tanto, un mayor trabajo para nuestros libreros. Pero diseccionemos el mercado español y busquemos lugares que luego podamos debatir. Si abordamos los agentes editores con actividad en 2013, hallamos 3.086 empresas, de las cuales el 90% son editores privados. Es decir, y como pueden ver, 2.750 editores son privados y podemos diseccionar de la siguiente forma. 2.276 editores pequeños, 355 medianos y 109 grandes. Es decir, esta presencia supone un 75% de la edición independiente. Sin embargo, si hablamos de producción, en el año 2013, en España, se solicitaron 90.000 ISBNs. Ojo, como pueden ver, porque un año antes se habían solicitado 104.000 ISBNs. Pese a que hay una saturación, como he dicho antes, hay un dato clarísimo hacia dónde va el mercado. La edición independiente, como pueden ver, solo supone una solicitud del 26,5% de esos ISBNs. En cuanto a la estructura de esa edición privada, en los últimos años los porcentajes, como pueden ver, son muy similares. Si bien hay un pequeño repunte de la edición independiente que casi alcanza el 30. Pero, como se ve, hay cierta sostenibilidad en los porcentajes en el mercado. La facturación, como pueden ver, del 2011 al 2012, en plena crisis española, pone en evidencia la caída de las cifras de facturación en todos los segmentos. Destacan las caídas muy fuertes de los extremos, de los muy, muy grandes, y de los editores, más pequeños, más chicos, con caídas por encima del 10%. En el curso del año 2013 y respecto al ejercicio del año 2012, vemos una caída gravísima de los muy grandes hasta casi el 22%. Y si bien siguen cayendo también los editores más pequeños, ya estamos en una cifra inferior al 5%. No olvidemos que la caída, como podemos ver, entre las siete editoriales muy grandes es de 200 millones de euros. En cambio, para esos 681 editores más pequeños, supone una caída de 17 millones de euros a repartir. Lo que es muy preocupante en el sector en España, como pueden ver, que es estremecedor si comparamos desde el año 2009 al 2013, es que las editoriales muy grandes caen un 47% en facturación, los grandes un 10%, los medianos un 23% y los más pequeños un 14%. Como ven, ya no es que no sea el negocio, no sea negocio, sino que además estamos en una situación en España en estos momentos de contracción. Quiero, además, hacer esta descripción para que luego poner en valor lo que Fernando decía de hacer las cosas muy, muy, muy bien. y frente a toda esta concentración editorial y estas cifras hay todo un boom en los últimos 15 años, toda una explosión de editores independientes. Esa es una realidad. Páginas de espuma surge a finales de los años 90 y un poquito después el editor Jorge Ralde decía lo siguiente en un texto titulado Los nuevos insumisos. Las anomalías editoriales antes aludidas en este inventario que no pretende ser exhaustivo podrían verse como guerrillas culturales, síntoma también de un malestar profundo, a veces explícitamente políticas o bien en pos de otros horizontes intelectuales y literarios. Un gran rechazo también al vigente modelo cultural o más precisamente acultural, papillas predigeridas, bajas en calorías, una escritura light, un menú único que nuestros héroes, entre comillas, quizá un tanto ilusos, pero con ilusión se niegan a consumir. En esa primera oleada de finales de los años 90 surgen editoriales como lengua de trapo, minúscula, acantilado con una nota muy importante porque Jaume Balcorva poseía detrás una experiencia editorial ineludible para crear un sello como acantilado y esta páginas de espuma. En los años 90 la especialización en el caso de páginas de espuma para el cuento fue la visibilidad y la viabilidad, pero también lo fue para hoy, tristemente diluida, lengua de trapo que encontró en los escritores de esta orilla y que encontró en los escritores y novelistas españoles después del boom de los 80 una realidad editorial de catálogo para llevar adelante. O Coquinos, editorial infantil, que en su álbum ilustrado exquisito, bien seleccionado, con un público muy amplio, también halló su forma de crear un catálogo coherente. A lo largo de la primera década del siglo XXI nos encontramos con sucesivas oleadas de nuevos editores independientes. Hay un texto de Beatriz de Moura de noviembre del 2006 bajo el título El síndrome de la tortuga del mar. Este texto creó cierta polémica entre los editores más jóvenes que estaban surgiendo en ese momento. ¿De dónde habrán sacado esos temerarios que para ser editor basta apretar con un botón de videojuego de turno? ¿De qué naturaleza es esa fascinación repentina por nuestro oficio al punto de arrojarse de cabeza en un negocio reconocidamente ingrato? No es descabellado pensar que al igual que hoy en día cualquiera se cree escritor cualquiera también cree montar una editorial como monta un chiringuito en la playa. Duras palabras de Beatriz para distintas editoriales que surgieron en aquellos años y que han demostrado que llegaron para quedarse a través además de ciertas características que los editores de los años 90 no fuimos capaces de ver no fuimos capaces de realizar me refiero al grupo por ejemplo Contexto que supo ver en la agrupación de inercia de intereses comunes de proyectos comunes de trabajo con libreros con visitas internacionales aunque sus catálogos sean muy distintos como han creado una realidad editorial en el mercado en estos momentos los editores que nos agrupamos en España en estos 15 años tenemos claro que contra la concentración o manejarnos en un mercado donde la concentración es un protagonista debemos acudir a la agrupación o a la especialización para generar una marca ser conscientes de que el mercado analógico no volverá nunca ya a las cifras pasadas tenemos claro que hay una fuerte dispersión de la oferta y de las audiencias y tenemos muy claro que como editores independientes tenemos un valor añadido dentro de la personalización como editor y lo vengo viendo con distintos interlocutores y colegas en esa personalización los editores independientes estamos logrando los objetivos para que nuestros catálogos trasciendan más allá de una voluntad o de un sueño o esa vocación de editor también tenemos un concepto clarísimo que es el cambio en España de la prescripción editorial páginas de espuma sale muchísimo en los medios de comunicación sus autores sus libros aparecen reseñados aparecen entrevistas aparecen artículos y reportajes pero dudo la eficacia de esa prescripción llevamos los últimos casi cinco años haciendo una intensísima labor ya no sólo comercial promocional mano en mano con el librero para que haga esa prescripción a su lector los libreros desde luego se han convertido para nosotros en un activo real y ineludible visto esto vamos a ver o vamos a intentar aportar esas ideas que me decía Fernando sobre el caso particular de páginas de espuma páginas de espuma es un proyecto que como he dicho surge a finales del 90 en 1999 y está creado por Encarnación Molina y por mí como muchas cosas en la vida y muchas cosas buenas Encarnación y yo somos pareja eso ha hecho para bien o para mal que haya un núcleo duro militante resistente pequeñas resistencias y ahora me vais a entender para crear un editorial en torno al mundo del cuento al mundo de esa especialización ¿por qué el cuento? aquí hay varios editores que seguro que se ponen nerviosos cuando llega algún autor que les presenta un manuscrito de cuentos seguro ya veo miradas que incluso que bajan hacia abajo en España y ante todo y vuelvo a insistir y nosotros lo somos éramos grandes lectores de cuentos coincidía una muy buena generación de escritores que procuraba además desde la generosidad tender una mano a los cuentistas más antiguos y una mano a los cuentistas más jóvenes había una realidad editorial en los años 90 de primeros libros de cuentos y de conciencia de escritores que el cuento era un género que podían perfectamente compartir y que no era un salto absolutamente para nada ese catálogo el de páginas de espuma se fue enriqueciendo con autores de una y otra orilla fuimos publicando escritores que nos gustaban pero descubrimos que detrás de esos escritores había librerías habría mercados y un concepto fundamental para la editorial páginas de espuma las dos orillas páginas de espuma siempre ha basado su proyecto en esas dos orillas reales simbólicas y geográficas publicamos autores de este lado y del otro publicamos autores que están empezando y autores consolidados a partir de entonces con esa especialidad del cuento se fue construyendo un catálogo uno de los primeros pilares de todo triángulo que debe tener un editorial como desde la independencia hemos intentado hacer fuerte ese catálogo para competir en ese ecosistema pronunciado por la concentración primero una política de fondo cuando publicamos un libro somos conscientes de su importancia como novedad somos conscientes de que en esos primeros meses sometidos a esa saturación del canal debemos sacar adelante el libro pero creemos fundamental el valor de ese libro como fondo creo y si hay aquí editores independientes en sus resultados de cuentas lo tendrán clarísimo nosotros nuestras ventas tienen una importancia fundamental la novedad pero mucho más lo tiene ese long seller esa venta de fondo y de catálogo que año a año va goteando para la construcción de un catálogo y aquí entro en conflicto con ese espacio que se ha abierto de la relación con el autor del autor que se va quizá por mi especialidad en cuento me pasa al revés los autores de los muy grandes o los autores de las grandes vienen a páginas de espuma para dar visibilidad viabilidad a sus libros desde luego pero también encuentran una fijaos lo que os voy a decir una lectura atenta de sus libros de cuentos de sus manuscritos y encuentran a Encarnación Molina y a Juan Casamayor más allá de su ámbito profesional esto ha ido creando que este mapa que veis con las antologías de pequeñas resistencias que fueron en los primeros años del 2000 fortaleciendo la editorial fuera hallando escritores que comparto con los grandes grupos que puedo llegar a publicar en distintos países y que sus rostros son por supuesto reconocidos más allá de esa sólida política de autor creo en la coherencia también del catálogo como una herramienta útil y definitiva para poderme hacer visible en este mercado de concentración muchas veces me han dicho bueno está muy bien esto de publicar cuentos pero para cuando vas a abrir tu colección de novela para cuando vas a vender pues no no pienso publicar novela pero es por un hecho de coherencia páginas de espuma con esta construcción de catálogo han logrado algo que el sabio Javier Pradera nos decía ha creado una marca y sus lectores están pendientes exclusivamente de esa línea de cuento que se publica desde luego el trabajo con autores y con libros de cuentos desde esa coherencia nos ha permitido consolidar el catálogo hemos podido abordar proyectos de muchísima más envergadura incluso si me lo permiten y puede que me esté traicionando a mí mismo incluso con mayor rentabilidad económica no es verdad que los libros de ficción no tengan un principio oneroso como se ha dicho antes Fernando publicar los cuentos completos de Chekhov por ejemplo ha supuesto reunir para una editorial independiente formada en estos momentos por cinco personas reunir más de seis mil páginas editadas directamente desde el ruso con una periodicidad de un libro al año y tenemos en estos momentos dos tomos publicados sirva este ejemplo para qué se puede llegar a hacer a partir de un proyecto pequeño y situado en el origen y en el corazón de dos personas pero más allá como veían antes del triángulo donde estaba ese catálogo y esa coherencia esa consolidación del catálogo hay que darle una visibilidad y eso lo hemos realizado a través de una distribución la distribución para una editorial independiente es el gran motivo de queja y de preocupación y tengo a mi distribuidor delante no es no es baladí lo que nos pasa a los editores independientes todo nuestro esfuerzo todo nuestro trabajo todo ese ideario que os he ido planteando en torno a una militancia del género a un intento de acercamiento a autores que han ido entrando en el catálogo proyectos tan profundos y sólidos como pueden ser estos cuentos completos que ahora estamos metidos los tienes que dejar en manos de una distribución ajena hablemos un poco del modelo de distribución nacional por lo tanto que tiene páginas de espuma y que tiene en principio en España para aquellos que quieran distribuir sus libros voy a dar unas breves notas de cómo pese a todo los libros de editoriales independientes se pueden hacer visibles cuando páginas de espuma a finales de los años 90 creó su sello lo realizó una un gran acuerdo con distribuidores de zona reunión tras reunión nos fuimos y fuimos cerrando la distribución con nuestros distintos interlocutores ha habido una tendencia hacia la concentración de la distribución independiente en España ese modelo que en un momento dado fue viable y que tuvo unas características propias y ventajosas para la editorial se fracturó los distribuidores más pequeños de zona con todo el mundo de cifras que hemos visto entraron en una crisis que no pudieron solventar más que en un marco de actuación más amplio en estos momentos para aquellos que quieran llevar como digo sus libros a España hay dos modelos de trabajo uno puede ser el binomio Machado les punches que es la distribución de anagrama siruela pretextos acantilado páginas de espuma minúscula lengua de trapo y varios sellos más son distribuidores que empezaron a ejercer su trabajo a finales de los 60 y con los lógicos cambios vitales y con los lógicos problemas de transición en el que se encuentra este momento la distribución son la mejor de las posibilidades junto a la distribución UDL Unión de Distribución de Libros que se ha encargado de recoger todos esos sellos independientes de estos primeros 15 años que he visto o que he podido detectar en esa distribución nacional que no creo que sea muy distinto al trabajo que estamos haciendo que están haciendo los editores aquí el editor y yo soy filólogo de formación soy un editor literario ha tenido que adulterar en parte su trabajo de editor para convertirse en un editor muy comercial ese trabajo que decía con libreros ese trabajo con el distribuidor supone ocupar espacios de trabajo que la distribución no nos está dando en estos momentos junto a esa labor en esa orilla se ha pretendido también desde sus inicios desde el año 2000 trabajar en todo lo que supone el continente americano nuestras primeras exportaciones fueron en el año 2000 y hoy en el año 2015 nuestra facturación en América especialmente supone un 30% del global es decir pese a la crisis y las cifras que han visto hemos intentado mantener que nuestra cifra de facturación esté contenida creo que la naturaleza de la editorial es de España y quiero que mi salud económica y mi resultado pase por mi país de origen todo lo que venga de la exportación estará bien recibido pero desde luego supone un trabajo que hay 10.000 kilómetros por medio y es desde luego complicado para un editorial independiente pese a los viajes que he dicho que sucesivamente estamos haciendo hay dos polos evidentemente en nuestro trabajo como editorial independiente México y Argentina si bien en estos momentos en los mercados como editor independiente que estoy trabajando encuentro cierta regularidad especialmente en Sudamérica países como Chile Colombia o Perú en estos momentos tengo que decir que tienen una facturación muy similar a la de Argentina ¿qué modelos he procurado tener en América y que quizá sean útiles a los editores o quienes quieran montar un editorial tres básicamente un distribuidor en exclusiva un modelo mixto a veces tengo un distribuidor pero trabajo con alguna gran cadena o con algunas librerías personalmente o directamente o directamente con librerías los tres modelos suponen como he dicho al principio como preámbulo el viaje constante a los territorios y a las casas de los distribuidores en los que desarrollamos nuestro trabajo y algunas apuestas que ha hecho la editorial fruto de toda esta consolidación de su distribución de su promoción y de su catálogo quiero dar tres puntos uno ha sido la búsqueda de un premio que fuera un premio decisivo para el cuento nuevamente en las dos orillas estoy hablando del premio internacional narrativa breve Ribera del Duero para quien no lo sepa Ribera del Duero es una denominación de origen de vino en España ¿qué ha supuesto esto? una financiación esto es como la fil de Guadalajara te dan un papel diciendo quedan diez minutos el premio internacional de Ribera del Duero como digo ha supuesto una búsqueda de un compañero de viaje que permitiera crear lo que hoy en día con cuatro premios ha sido una realidad como pueden ver el premio ha conseguido suscitar entre los escritores una cercana cantidad de novecientos manuscritos de los cuales el cincuenta por ciento eran de Latinoamérica y además hemos conseguido con un premio suculento porque el premio es de cincuenta mil euros la llegada al catálogo de páginas de espuma como un autor español importante Marcos Giral Torrente la escritora mexicana Guadalupe Netel y recientemente hace dos semanas se falló el premio que ganó Samantha Sueblin ¿qué quiero decir sobre todo con esta trascendencia más allá de lo literario y más allá de la llegada de autores a la editorial desde luego que podemos abrirnos a ámbitos que fortalezcan nuestra independencia como en este caso ha sido encontrar un apoyo financiero y logístico dentro de una empresa de otro sector creo que cuando se trabaja además con otro sector se abre las miras y los criterios de que otras cosas son posibles de hacer dentro de esa realidad también constante que trabajamos con los libreros algo que estamos realizando son constantes campañas os invito a hacer cualquier tipo de campaña basada básicamente en muy poco dinero y en muchísima imaginación es posible es posible lograr que nuestros interlocutores los libreros decidan apostar por nuestros proyectos independientes frente a grandísimas campañas con las cuales competimos por ejemplo con Rivera del Duero hacemos una campaña donde se les entrega dos botellas de vino no es demasiado cortesía y la editorial invita al librero ganador de un escaparate con el libro ganador a un fin de semana en las bodegas de la zona y a un hotel como se dice con encanto hemos conseguido que cerca de 200 librerías en España monten escaparates así esto significa una llegada de algunos libros de la editorial de un modo horizontal otra campaña por ejemplo que vino dada por el contenido lector el libro se titulaba como van a adivinar aunque no lo vean casa de muñecas era un libro de micro relatos ya no cuento micro relato y decidimos apostar claramente por él ¿qué hicimos? si ven la casita más pequeña que hay compramos 200 casitas de cartón en Holanda dos euros y medio salía cada casa y nuevamente comentamos a los libreros quien monte el escaparate más bonito en torno a nuestro libro Casa de Muñecas algo tan sencillo como llevarle a la escritora a que diera un taller de micro relato en la librería están viendo la el escaparate de librería de mujeres de Tenerife en Islas Canarias conseguimos que 150 librerías tuvieran su escaparate y sobre todo más allá de libros en particulares se tendieron lazos con los libreros y para no extenderme mucho más en el después de 15 años de editorial hemos pretendido por varios motivos llevar nuestros libros a la red de colegios crear una prescripción a través de el profesorado esto realmente para un equipo de 5 personas que hay ahora en páginas de espuma es una labor enorme nos está costando muchísimo pero estamos conseguiendo los primeros resultados que perseguimos con aulas de cuento el proyecto básicamente no es nuevo se debe a una situación económica en España los escritores apenas viajan ya a los centros escolares los escritores yo he visto que papel juegan en España cuando lo hacían y que papel juegan en las ferias internacionales a las que viajo y muy en particular veo el entusiasmo de los chavales más jóvenes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ¿qué perseguimos? y lo pongo en primer lugar fomentar la lectura entre el alumnado tengo la convicción como editor de que es una obligación fomentar la lectura incluso si quieren atendamos al lado más fenicio si fomentamos lectores no solo tendremos ciudadanos más críticos sino que tendremos lectores que accederán o a una biblioteca o a una librería más allá de eso tendríamos un puente a quien puede prescribir nuestros libros diversificando los contenidos pedagógicos ampliando la oferta lectora que sabemos muy bien quien tiene la hegemonía en estos momentos estimulando eso sí la venta en las librerías porque este proyecto no pasa por vender los libros desde la editorial pasa por tener el compromiso la complicidad y la alianza del librero nosotros en estos momentos estamos yendo a los colegios a los institutos de mano del librero se ha contado activamente con él en este proceso la debilitada red de librerías que tenemos en nuestros países la debemos fortalecer y los editores ahí jugamos un papel decisivo por no extenderme mucho más el proceso básicamente es entregar unos ejemplares a los profesores para que lo valoren y una vez decidido el libro que se elige la editorial asume los gastos de viaje del autor siempre y cuando se cumplan unas necesidades económicas es decir una prescripción real del libro tengo que ir terminando y quería acabar con unas palabras de Andrés Neumann hemos hablado muchísimo aquí de concentración no sé si me van a creer pero yo creo que soy el editor más concentrado que hay en esta sala como dice Andrés Neumann si consideramos además que nuestro hombre es bajito y sus miras son muy altas se impone una conclusión irrefutable Casamayor es el editor con más cuento por centímetro cuadrado soy el editor en este sentido más concentrado aunque sea porque editorial y domicilio los tengo en el mismo espacio y finalizo he querido mostrar en estos minutos y creo que el sentido de estas reuniones lo tienen en el debate y el diálogo la posibilidad de hacer viable un proyecto editorial independiente es real hay que hacer las cosas no muy bien excesivamente muy bien no es suficiente ya ni siquiera muy bien y me dirijo también para acabar a los estudiantes que estáis aquí ser editor desde luego exige una vocación y sé bien lo que es una vocación soy nieto e hijo de médicos eso sí que es un trabajo de vocación y un trabajo de verdad de vocación yo encima soy hijo único y no he sido médico o sea ya encima a esos futuros editores les exijo les pido que tengan esa vocación que hagan las cosas muy bien y que no pierdan nunca ese entusiasmo que como veis incluso publicando cuento es posible moverse en un mercado de concentración muchísimas gracias aplausos gracias gracias